Viene buscándola, viene Pichud, Pichud que la toca para Agüed, Agüed que la domina, Agüed tocó el balón para Centurión, Centurión hizo un rodeo, quiere escapar Centurión, Centurión y otro enganche más, perdió no, tocó la pelota para Milito, Milito va con la marca de Olivares, la apuntó para la derecha para que corra Gastón Díaz, va a llegar Gastón Díaz, llegó, controló la pelota, enganchó y capó, pasó de largo Cozano, pido el centro al área, Gracias por ver el video, gracias por ver el video Gol, Tengasi, Centurión de cabeza, Centurión de cabeza en el centro de Gastón Díaz, que corrió a la derecha, enganchó, lo hizo pasar de largo a Cozano, le pegó con pierna derecha sacando el centro al segundo paro, Centurión se elevó con todo para ponerle la frente a la pelota y vencer a Moyano, A los tres minutos de juego del segundo tiempo, para que explote el cilindro, Centurión, el pibe de la cantera, corrió agarrándose de la camiseta unos 50 metros, para abrazarse con todos los suplentes, señores Racing, comienza a ganar el partido y comienza a preparar la vuelta olímpica, a preparar el festejo del campeonato, Centurión, Centurión de cabeza, dice que la academia le gana a Godoy Cruz por 1 a 0, Ricardo Centurión, el que se fue, el que volvió porque no lo pagaron, el pibe que anda por los barrios, Desparramando su fútbol, atrevido, desfachatado, irresponsable, metió la cabeza para inflar la red, y pegar uno de los gritos más grandes, de estos últimos 13 años en la academia, Racing le gana al tomba, Racing 1, Godoy Cruz, Ricardo Centurión, Se había marcado, en la primera etapa, que Racing iba poco, por Díaz, por Piyud, buena, dale Pablo, Babou le dio el arco, y el remato se perdió fuera, Tarrito, estábamos marcando, decíamos que Racing iba poco, por la derecha, que es lo más débil de Godoy Cruz, Gozaro es una invitación, la pelota de Videla para Díaz, Díaz, jugó un centro perfecto, la pasó de palo, Centurión apareció como un cóndor, frentazo, segundo palo, inapelable, se rompió el cilindro. Tercer gol de Centurión en este campeonato, Pablo. Ataca Godoy Cruz de Mendoza, 47, lo va a terminar Ceballos, es la última, viene buscándola por el sector izquierdo, ahí lateral para Godoy Cruz de Mendoza, la gloriosa Academia del Chango Cárdenas, del Coco Basile, del Toro Raffo, viene buscando el balón por el sector izquierdo, para que corra por esa pelota, cuando la Rodríguez vino al centro a marcar, para sacar la Cabral, 47 y medio, pero luego vinieron épocas de vacas flacas, épocas en donde se hicieron muy mal las cosas, en donde en los 70, la Academia comenzó a decaer, y se aferró a algo impresionante, que fue la masa, que fue su gente, que fueron los sueños, que fue la ilusión, allá estaba la hinchada siempre, a pesar de las adversidades, que aguantó el descenso, que aguantó la quiebra, pero siempre tuvo la sed, pero siempre tuvo esperanza, pero siempre fabricó los sueños, 47 y 58, nada le va a quitar el campeonato a Racing, Racing campeón, Racing campeón, señores, Racing campeón del torneo Transición, Racing campeón del fútbol de la República Argentina, llegó aquel equipo de Rubén Paz, de Gustavo Costa, de Walter Fernández, de Colombati, aquel campeonato del 2001 de Merlo, y Racing, que recuperó la era democrática institucional, llega a este momento, con un estandarte, con un emblema, con alguien que hoy, señores, a esta altura de la tarde del domingo, siendo las 10 y 23 clavadas, el príncipe se convierte en rey, para la historia eterna de Racing, de Diego Milito, que retornó, que le marca el camino, el sentido de pertenencia, la academia, señores, se ha consagrado campeón, la academia comienza a recuperar parte de aquella gloriosa historia que tuvo, en los primeros años de vida, la academia es un abrazo, es una emoción total, que se transmite desde este cilindro, que fue inaugurado en aquel año 1950, y que lleva el nombre de Juan Domingo Perón, y que se desparrama como un virus, en este mismo instante, por diferentes lugares de la República Argentina, esta academia sufrida hoy, es el momento de su festejo, hoy tiene su momento de gloria, hoy tiene su momento en lo más alto, del campeonato y del fútbol de la República Argentina, señores, salud Racing, salud campeón, allá, arriba y en andas, está Milito, arriba y en andas, lo portará Milito, y será una foto que va a quedar eternizada, allí, arriba y en andas, está el capitán, el día en que Milito, el día en que el príncipe, señores, se ha consagrado, y lo han coronado rey, señores, se ha terminado el partido, la academia ganó con Centurión, salud Racing, salud campeón, muchos miran para el cielo, porque hay muchos que ya no están, que esperaron por este momento, pero también muchos portan a sus niños, para marcarles, que alguna vez la academia, vivió momentos de gloria, y este es el momento que tiene Racing, para festejar, desde el corazón de Avellaneda, desde un cilindro colmado, para diferentes lugares de la República Argentina, señores, se terminó el partido, el dale campeón, que sale de la cancha de Racing, para muchos y muchos lugares, en el país, y al mundo, salud Racing, salud academia, salud campeón. Terminó el partido, y en Fox Sports Radio del Plata, lo relató Pablo Larraga.